La solidaridad ha sido desde siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI. Fue esta una de las principales razones que llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a en diciembre de 2005 proclamar el 20 de diciembre de cada año como el Día Internacional de la Solidaridad Humana. La solidaridad es una cualidad que se basa en la igualdad, la inclusión y la justicia social. La misma supone compromiso entre los distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial. Con este propósito así como con el objetivo de erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano y social en los países menos industrializados, la Asamblea General decidió crear el Fondo Mundial de Solidaridad. Pero si nos situamos en nuestro día a día es ahí donde cada uno de forma individual debe poner en práctica la solidaridad. Tanto padres, madres, abuelos como profesionales que estén en contacto con niños, son los que tienen la responsabilidad de hacer partícipes a los pequeños y jóvenes en actividades solidarias. Desde la infancia hay que despertar ese espíritu de ayudar al prójimo y todo lo demás va llegando. Solo es necesario que cada una de las personas colaboremos con este fin para así poder dejar un legado de paz, prosperidad y progreso para las generaciones futuras.